De regreso estamos señores, seguimos hablando con el doctor Wilfredo Mañón sobre el asma. Doctor, vámonos a la medicina natural. ¿Qué tiene la medicina natural? A propósito de la medicina folclórica, ya que hablamos del gato, mira, en una ocasión una paciente me dijo, fue por un problema de dolores articulares y cuando le pregunté qué enfermedades había tenido, ella me dijo que asma, pero que se sanó después que compró un perro chihuahua. Yo me morí de la risa porque era la primera vez que yo lo oía y no le hice mucho caso. Coincidencialmente tuve el programa con tu señora madre al otro día y mencioné lo del gato chihuahua para el asma, lo del perro chihuahua con el asma. Y ese día me llamaron a mi oficina más de 10 personas que me corroboraron la historia, que se habían sanado. Yo dije, no, pero espérate, yo me quito el sombrero. La chihuahua terapia, una chihuahua terapia. La chihuahua terapia. No funciona ningún otro gato, ningún otro perro. No funciona ningún otro perro, sino el chihuahua. Pero ¿y qué es? Tenerlo el perro. Parece que tenerlo, relajarse, el cariño, falta de estrés, lo que sea. Pero yo puedo tener eso con un grandané o con un doble o con un truco pitbull. Bueno. Pero yo he escuchado, ¿cierto? Por eso lo mencioné antes en la pausa. Yo he escuchado y he visto, por ejemplo, en México, que el perro chihuahua es originario de México, hablan de las propiedades del perro chihuahua y una de ellas es esa, de que ayuda para el asma. Yo no sé cuál sería la relación. Dicen que tal vez el tema del pelo. Que no tiene pelo. Pudiera ser, doctor. Pudiera ser. Yo no soy, no lo he estudiado. Pudiera ser que todos los demás perros dan alergias por el tema de los... Y el perro chihuahua no tiene esa particularidad. Entonces, el que sufre de asma, no le da ataque de asma si tiene un chihuahua. Bueno. Véngalo ahí en stand-by. Sí. Averigua la... Vamos a averiguar eso. Si a usted le gustan los animales, aparte del marido, compre un chihuahua. Compre un chihuahua. O sea que... Por otro lado... Peligrosísimo. Por otro lado... No, porque la gente... Tú lo has visto a mujeres. Las mujeres quieren a su... Todas las mujeres que están viendo el programa quieren a su esposa. Pero cuando hablan de ellos, el perro de mi marido... El perro, sí, de verdad. Este perro. Bueno, pues en el caso de la medicina natural, déjenme decirle que el apretado del pecho juega un papel muy importante en el hecho de que yo sea hoy naturista. Sí. Cuando yo era estudiante, yo tenía un motorcito, iba bajando de Mario Ciliadora para la UAS y cerca de Poasi vi un leterito de se curan los apretados del pecho. Me morí de la risa y llegué a la universidad y justamente estaba en la Federación de Estudiantes contando yo a alguien, estudiante de medicina también, los pobres infelices que van a ese sitio a curarse del asma y una que estaba ahí oyendo me dice, mire amigo, no se ría de los curanderos porque mire, una vecina me dijo que a mi niña que sufría de retención de orina, de mal de orina, se curó con té de pata de grillo. Yo dije, wow, tú estás relajando. Y sale, no, de verdad, entonces tú crees que lo del apretado del pecho funciona. Yo agarré mi motorcito, me volví a ver si me decía qué era lo que usaba, pero no me dio la receta, yo no va a sacar la manga con la que se gana su sustento. Y de ahí en adelante yo comencé a recolectar anécdotas, historias de cosas folclóricas que el pueblo decía. Eso fue en el tercer año de medicina. Cuando yo llegué ya al sexto año tenía tanta información que esa fue mi tesis en la UAS, la medicina folclórica en la República Dominicana. Eso sirvió... ¿Usted la tiene, doctor? Esa tesis guardada por ahí. Yo la tengo, sí. Y eso sirvió para que más adelante yo lo publicara como un libro y después, más importante, yo estudiara medicina natural. O sea, que el asma... Los apretados del pecho... Usted le debe a ellos ese problema, los curanderos. Doctor, antes de que usted empiece a hablar de los tratamientos, espérese. Usted habló de patas de grillo para la retención de orina. ¿El animal, el grillo? ¿O una hierba que se llama... No, no, un grillo. Un grillo de lo que saltan, el animal. ¿Y cuántas patas? Porque eso es muy pequeño. ¿Cuántas patas necesita uno? Con un par de patas, un grillo, un par de patas, se hierve y se le da. ¿Y funciona? Una vez que es diurético, parece ser que sí. ¿Pero el grillo cómo va a saltar a partir de ahora? No, lo mataste. Lo mataste al grillo. El grillo cojo. No, no, yo... Así es. ¿Y funciona? ¿Usted lo ha estudiado? No sabe. Realmente yo he leído de lo diurético que es, pero existe. Ahora bien, ¿qué usamos los que hemos tenido el privilegio de tener, verdad, pupitres? O sea, que hemos estudiado la medicina natural, la medicina no convencional. ¿Qué usamos? Nosotros tenemos, primero que nada, la costumbre, como parte del protocolo inicial, hacer una dieta de desintoxicación. Los que somos cristianos hablamos del ayuno de Daniel, un ayuno bíblico donde Daniel pidió en la Biblia, en el imperio babilónico, no contaminarse con la comida del rey y que no le dieran carne, ni comida, ni manjares, ni vino, ni nada. Que le dejaran comer legumbres por 10 días. El Daniel cayó en gracia y en esos 10 días, él comprobó, le demostró, el tipo encargado de la nutrición de Daniel vio que estaba más rozagante, en más salud que los otros que estaban comiendo de todo. Desde entonces se habla del ayuno de Daniel, que es el caso nuestro cuando hacemos la desintoxicación. Comenzamos con la desintoxicación, quitamos la leche, como ya dijimos, las comidas fritas, los dulces, los chocolates, los helados. Los chocolates son desencadenantes, lo mismo que los dulces para los casos de asma. Hecho eso de base, agregamos plantas medicinales, como el caso de la sábila, esa es mi favorita. La sábila, no solamente el cristal, sino también la parte verde, que es la que ayuda a despectorar, a sacar la flema de los pulmones. La cebolla, la cebolla tiene propiedades antibióticas, la alicina, el principio activo del ajo y de la cebolla, son valiosísimos. Como los dos se parecen mucho en la receta que nosotros popularizamos y que muchos de ustedes conocen, usamos el ajo porque es más potente. Sábila, ajo, tú te lo sabes, rábano, limón, limón y la semilla de uno, la cáscara de uno, limón con todo y semilla, miel de abeja, ginebra, se nos quedó la canela en polvo, se le agrega y ese licuado, señores, excelente. Disculpe que le interrumpa, doctor, repítala de nuevo porque le aseguro que mucha gente lo va a notar en este momento, sin yo interrumpirlo, dígale exactamente qué es. Una penca de sábila entera con todo y cáscara, solamente le quita la espullita, una cabeza de ajo, 10 rabanitos, 10 rábanos, una cucharadita de canela en polvo, a 10 limones usted a uno de ellas le quita la cáscara, a los 10 lo parte por mitad, lo exprime con todo y semillita. Una botellita de miel de abeja y media de ginebra, la ginebra ayuda a que se estabilice y que no se nos dañe. ¿Eso se licúa? Todo eso licuado. La ginebra no se le aplica al remedio de los niños, sino a los adultos. Y cuidado con la miel, si el niño es menor de 2 años. Menor de 2 años. Ese remedio lo recomendamos para después de los 2 años. Después de los 2 años. Licuado, bien licuadito, pulverizado y se le da 2 cucharaditas a los niños 3 veces al día, a los adultos 2 cucharadas 3 veces al día. Los niños y adultos igual, 2 cucharadas. Cucharaditas. Ah, cucharaditas de los niños y cucharadas de los adultos. Sí. Ese es mi favorito. ¿Por qué tiempo? Eso, antes de que se acabe ese licuado, ya la persona ha pasado la crisis. Estamos hablando de una persona que tiene una crisis. Se le va al mismo día, al otro día. Pero hay que seguir dándoselo para ayudarlo a espectorar, a sacar flema. Hay otros, eso es un licuado, pero hay teces y hay inhalaciones que también son útiles y son buenas. Por ejemplo, el té de jengibre. De jengibre. Es increíblemente bueno, es antiinflamatorio. Lo usamos en muchas condiciones, como los dolores osteoarticulares, para la próstata, para otras cosas. Pero también lo usamos para los bronquios. Nos gusta también el té de orégano. El té de orégano, una de las formas de usarlo es hacer las inhalaciones del té de orégano. Pero también tomárselo en forma de infusión de té. El té europeo y el norteamericano, que es el orígano vulgares, es buenísimo. Y hay mucha literatura para el asma. Pero el dominicano, que es diferente, que es la lipia micromera, es mucho mejor que el orígano vulgares de Estados Unidos y de Europa. Por eso aquí se comercializa, hay una compañía que la comercializa como lipia, aceite de lipia, de orégano, que es bueno para muchas cosas. Y una de ellas es para el asma, para los procesos bronquiales. También el eucalipto. Yo le iba a preguntar si el eucalipto. El eucalipto es un favorito. A mí me gusta dárselo, mira, a una madre con un niño asmático, un vaporizador, que es un aparato de plástico que usted lo echa agua y bota vapor de agua, que ayuda a fluidificar las secreciones. Y con la primera tos, ahí está botando flema, también se le echa eucalipto. El eucalipto es increíblemente bueno como bronquiolítico. Nosotros utilizamos el orégano en el vaporizador, pero también utilizamos el eucalipto. Tenemos que hacer otra pausa, doctor. Ok. Señores, cuando regresemos seguimos hablando con el doctor Mañón, tratamientos naturales para el asma. Ya hemos aprendido muchos. Cuando regresemos, otros más. Regresamos ahora. Regresamos. 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 Regresamos.